Uno de los casos que más recuerdo de mis cuatro años de detective privado fue un cliente que me contrató para una supuesta infidelidad de su mujer. Entonces, bueno, me plantó en su domicilio y ya pasadas cuatro o cinco horas de seguimiento, me llama mucho la atención de que mi cliente está con su mujer dando un paseo de compras y demás. Entonces, ya al final de la tarde, llamo al cliente, le digo, mire, me has contratado para que siga a tu mujer o una supuesta infidelidad, pero está contigo. Dice, no, no, si yo estoy en mi casa, bueno, pues mira, te voy a mandar unas fotos de una persona con la que está, que se parece mucho a ti. Resulta que mi cliente tenía un hermano gemelo idéntico, no me lo había dicho, entonces su mujer, con la que estaba investigando, estaba saliendo y quedando a escondidas con el hermano gemelo de mi cliente.